En esta semana de receso, la Policía de Turismo tiene una invitación muy especial para que turistas y locales recorran las calles de Bogotá montados en sus bicicletas. ¿Por dónde son estos recorridos? María Fernanda. Sandra, pues la Policía de Turismo ha identificado 10 corredores turísticos seguros más relevantes para la ciudad, para que las personas se suban a su caballito de acero y los acompañen en recorridos como, por ejemplo, el Centro Histórico de Bogotá, el Eje Ambiental, la Carrera Séptima y Usaquén. Atención turistas y locales, porque en esta semana de receso, la invitación es a recorrer sitios emblemáticos de Bogotá montado en su bicicleta. No, pues me parece muy chévere que nos dejen esos tiempos libres y que también nos culturicen, que ya estos espacios están bonitos y también ahora que está desocupado es muy bonito. Bueno, son muy agradables porque normalmente, digamos, las personas que venimos de fuera, tenemos una percepción de la seguridad de Bogotá que no es muy buena. Entonces, que llegues y en menos de 10 minutos la policía te acompaña y te explique cómo funcionan los espacios, que te puedas montar en una bicicleta y dar un acompañamiento me parece muy bueno. Los bicirecorridos turísticos son una iniciativa de la seccional de servicios especiales de la Policía de Turismo de Bogotá, por medio de la cual buscan promover la empatía, diversión pacífica y el conocimiento de lugares históricos de la ciudad. La idea es que vengan y conozcan los diferentes recorridos que hacemos la Policía Nacional, haciéndoles acompañamiento a estos sitios, a estos ejes turísticos que están determinados por la Alcaldía Mayor de Bogotá y por la Policía Nacional. Dentro de estos 10 corredores turísticos se encuentran las zonas más relevantes como, por ejemplo, el Centro Histórico, la Candelaria, el Eje Ambiental, la Carrera Séptima, el Parque El Virrey, la Zona G, el Centro Histórico de Usaquén, entre otros. La invitación que hacemos es que las personas lo hagan o acudan aquí a estos sitios turísticos en horas de la mañana. La manera que pueden de pronto consultar y poder pedir el apoyo y el acompañamiento de la Policía de Turismo es a través del correo electrónico mevo.poltur.com. Ser parte de estas jornadas no tiene ningún costo.